Yo te conozco muy bien y sé que tú volverás, volverás Porque un sentimiento como el mío tan sincero nunca encontrarás Tan fácil Y ese orgullo que a ti te detiene tendrás que dejarlo atrás Deja el orgullo y llégale Yo te espero pero espero que no sea tarde cuando vuelvas Yo espero que no sea tarde Porque sé que las noches extrañas la forma en que te tocaba a ti No tienes que decirlo pues se nota que todavía piensas en mí Porque sé que las noches extrañas la forma en que te tocaba a ti No tienes que decirlo pues se nota que todavía piensas en mí Tú tienes que decirlo para captarlo, todavía piensas en mí Puedo notar la manera en que me miras Me doy cuenta que no es tan feliz como lo aparenta Algo a mí me dice que quieres volver Porque no has encontrado a nadie que te erice la piel Como yo, que te hacía con tan solo un beso Porque sé que la noche es extraña la forma en que te tocaba a ti No tienes que decirlo pues se nota que todavía piensas en mí Porque sé que la noche es extraña la forma en que te tocaba a ti No tienes que decirlo pues se nota que todavía piensas en mí Y yo sé que tú todavía no puedes olvidarte de mí Si decides volver entonces yo estaré aquí Esperando a que venga pa' hacerlo toda la noche mi nena Todas las poses que hacíamos en la cama Tu mamá es mía si a mí más me gustaba Quería que te grabara yo comiéndote a besos y todo eso Te encantaba el sexo Porque sé que la noche es extraña la forma en que te tocaba a ti No tienes que decirlo pues se nota que todavía piensas en mí Porque sé que la noche es extraña la forma en que te tocaba a ti No tienes que decirlo pues se nota que todavía piensas en mí Si se nota Y ya tú sabes quién yo soy Este es el Nova La Menaza Oye papi Seguimos con mis parceros Diamond y el High Soy Lupe Rio Y Lupe Ii El Lupe Ii Capital Music Buena Music Compi Razzle Oye Ando con Chambal Dile que estamos muy duro papi Tu es música a todos niveles Oye mami A ti te doy No te haga Tu piqueas cuando estás helada Y cuando estás sola Chambal 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 Vem vamonos de fiesta Hasta que amanezca Luego bebemos licor Y fumamos frespa Vem vamonos de fiesta No sientas miedo Que usted anda conmigo Yo seré su abrigo En la noche cuando sientas frío ¡Suscríbete!